Se que me hiciste chiquilla del alma No se que me has dado que pierdo la calma Que estando contigo olvido mis penas Estando a tu lado soy otra persona No se que me pasa que estando consciente Me va de tristeza, me da sentimiento Te traigo entre ceja y ceja Y no verte luego me muero, me muero No se que me hiciste chiquilla del alma Tus lindos ojitos, bellos como rosas Absorben mis horas, mis días, mi tiempo Y no verte luego Me muero, me muero Música No se que me hiciste chiquilla del alma No se que me has dado que pierdo la calma Que estando contigo olvido mis penas Y estando a tu lado soy otra persona Música Sé que me pasa que estando consciente Música Me va de tristeza, me da sentimiento Te traigo entre ceja y ceja Música Y no verte luego me muero, me muero Música No se que me hiciste chiquilla del alma Tus lindos ojitos, bellos como rosas Absorben mis horas, mis días, mi tiempo Y no verte luego Música Me muero, me muero Música Música Música